¡Suscríbete al canal! Vamos a estar abriendo los sobreganadores Tenemos acá el desafío de remolino de agua, marea alta y maremoto para ganar varios poke pesos Causando suficiente daño, invocando los suficientes pokemon evolutivos de agua Y ganando a varios de nuestros oponentes Así que vayámonos derechito al vicio Tenemos acá la baraja de cañón torrencial En algún otro momento vamos a jugar con las otras barajas restantes Hasta poder completar Acá tenemos también el de profundidades ocultas para poder hacer este desafío Pero el de Blastoise nos va mucho más Vemos acá por ejemplo que para los eventos tenemos unos 59 tickets Si quisiéramos hacer un video dedicado a uno de estos eventos La vez pasada participamos de uno y nos fue bastante bien Podríamos utilizar el mazo estándar, alguno expandido Pero hay poca gente ahora Tenemos que esperar a que se reúna más gente para meternos de una Y no tener que esperar lo suficiente Así que vamos ahora mismo por el primer duelo de esta noche Vemos ahí que nos enfrentaremos a Ian Muez Que tiene el mismo deck Que tiene el mismo mazo pero no la misma facha Así que tirando la moneda a ver quién comienza Vamos a darle la cara Vamos a darle a Veracruz Y comenzamos nosotros Con esta primera partida Con este primer duelo Vemos, vemos, vemos Buena baraja nos dice Vamos a decir lo mismo Buena baraja le decimos Pero vamos a arrancar con un Pichi Como nuestro Pokémon activo No tenemos otro Pokémon para acompañarlo Pero... A ver, agarramos nuestras primeras cartas Le ponemos una energía de agua Y lo damos por hecho Él ya tiene a Squirtle Él ya puede empezar a evolucionarlo a Wartotle Hasta llegar al Blastoise Si quiere, va Si tiene la suerte sin su mano Están esos Pokémon evolutivos Pero bueno, nos da un placaje A nuestro pequeño Pichi Ya en el siguiente turno Vamos a evolucionar a Pidgeot Vamos a utilizar su habilidad especial Su correo aéreo Para poder sacar alguna carta especial Pero... Ojo, tenemos a Copiona en la mano Tenemos al Profesor Cui Cui O podemos cambiar la mano por completo Con la carta de Cintia Vamos a ver que Tenemos un Nido Ball Pero vamos a activar el primero correo Aéreo para sacar Una turno Ball Vamos a sacar la carta del turno Ball La podemos usar ahora Porque es una carta de ítem Podemos usar cuantas cartas de ítem queramos Muchas Pokébolas Así que con el Nido Ball Vamos a buscar una carta básica Y tenemos ahí a nuestro Sidok Para poder evolucionarlo en Goldok Que lo tenemos en la mano Y vamos a usar la carta de turno Ball Para conseguir cartas evolutivas Tenemos dos caras Así que tenemos para Wartuttle Si queremos Para Blaze Toys también Vamos a buscar a Wartuttle Y a Blaze Toys Que lo tenemos ahí nomás A veces estas cartas A ver si podemos activar ahora El ataque de tornado A veces estas cartas Están metidas entre las cartas premio Entonces nos cuesta conseguirlas Si o si tenemos que ganar Un par de peleas Para poder sacar Esas cartas que queremos A ver Activo la carta de Kui Kui Del profesor Pudo sacar dos cartas Y su ataque va a tener Un daño aumentado Vamos a ver entonces que Primero invocamos a nuestro Goldok Evolucionándolo al Sidok Vamos a ver si le cargamos con energía O activamos al profesor Kui Kui Para agarrar dos cartas más De nuestra baraja Para aumentar el poder De ataque de nuestro Pitch Y lo evolucionamos a Pitch Lo evolucionamos a Pitch Así Ese daño de 50 No nos queda ahí Como muy peligroso Y le hacemos un ataque remolino Un ataque remolino Una tormenta giratoria Ataque remolino Claro que si Y como no tenía pokémones En la banca A pokémon Le ganamos Ganamos este primer partido Ganamos este primer duelo Ahora vamos por el siguiente Y en esta primera En esta segunda victoria al día Nos tenemos Dos tiquecitos De recompensa Y subimos un poco El desafío de Marea Alta No hicimos nada más Porque este duelo Fue bastante rápido Este partido Fue rapidísimo En el siguiente Mirá Conseguimos los 210 puntos Para poder destrabar La carta que Nos había quedado ahí Faltando En nuestro video anterior La carta de Scramorant B Vamos a ver Si podemos destrabar Un poco más Algunos premios Unos Esos 150 Porque pesos Para tener otro Otro bustercito Destrabado Ops El mazo De Raikú El mazo de Raikú De nuestro amigo Framiro Nos va a meter En problemas Totalmente Nos va a meter En problemas Porque cualquier mazo eléctrico Tiene una doble ventaja Para estos mazos De agua Aunque Blastoise La familia de Blastoise Y Squirtle Que tenemos Tiene una debilidad Hacia los tipos de hierba Ya que es un pokémon inicial Pero No El resto de los demás Tipos de agua Que tenemos No van a poder bancarse Estos pokémones eléctricos Pero bueno Arrancamos con Psyduck Y Framiro Que tiene ahí Barba y Chiba Como Tony Stark Tuvo un Mulligan No tuvo ninguna carta Para poder poner Como pokémon activo Y tiene un Fluffy Pero bueno Cambió su mano Por completo A ver que cartas Va a poder poner En el campo De batalla Mientras esperamos Te recomendamos Pasarte por RS Cine Por todos nuestros Playlists Para ver cualquiera De nuestros 400 videos Publicados Durante este año Vamos a agarrar Un par de cartas extra Porque No tenía cartas En su mano Y tuvo que hacer El Mulligan Así que En el campo Comenzamos con Con esto Él tiene No Ya tiene el Raikú Ya tiene la carta Maestra De su deck Ya tiene al Raikú En el campo Vamos a hacer lo posible Para poder Completar los desafíos Diarios Y al menos sacar Alguna ventaja Menos vencer Algunos de sus pokémon Activos Ahí tiene un Blissey Tiene otro Raikú El Raikú De la rareza Siempre hay una carta Con rareza En estos mazos O suelen haber dos Como mucho Perdón Tiene una canción Con Mary En este momento Pero no me acuerdo La letra De No sé si ustedes Alguna vez Escucharon esa canción Mary De los Ice or Sisters Los Ice or Sisters Son como Una versión No sé si son británicos O ingleses De De Miranda Por así decirlo Son una Pareja muy copada Muy copada Pero bueno Hace mucho que no escucho Que saquen nuevas canciones Creo que ya no sacan Nuevas canciones Vieron que en cierto momento Las bandas ya cuando Logran tener un par de discos De álbumes Con éxito Ya en ese momento Ya empiezan a repetir Los mismos temas En todos los conciertos Y todo lo demás En la vida Son conciertos Ya no te hago más discos Por ahí una colaboración Con otros cantantes Pero bueno Volvamos al mundo de Pokémon Ahí está Activando la Ultra Ball Cambiando toda su mano Para poder agarrar La carta que quiere Es una carta Perigosa la Ultra Ball Pero te saca La carta que vos necesitas Nosotros tenemos Algunas Copionas Tenemos otro Farfetch Para amortiguar El daño del siguiente ataque Que nos pueda dar su Raikou Y los Farfetch Te sirven Para poder Sacar dos cartas Con una sola energía Es básicamente para eso Son nada más En este mazo Solo sirve para eso Pero bueno Pudimos atacarlo un poquito Con Dolor de Cabeza Y él no puede activar Ninguna carta de Entrenador Durante este turno Pero ya está alimentándose Un Faros Y ese Un Faros Nos puede traer problemas Ya que puede atacar A dos Pokémon A la vez Vamos a alimentar A nuestro Pidgey En caso de que queramos Evolucionarlo A Pidgeotto A Pidgeot Utilizamos la carta De T de Tilo Para sacar Tres cartas más Utilizamos la turno Y nos falló Y nos falló Por completo Es muy jugado A la carta de turno Porque puede que te salga Cruz Las dos veces Que vos tiras la moneda Y falla Bueno ahora Nuestro ataque de Saido De Dolor de Cabeza No pudo activarse Así que Tenemos Un Raikou en el campo Con 50 puntos de daño Nuestro Saido Que está salvadito Por ahora Pero Con la que cambie A su Raikou Por un Faros Ya nos tiene Ensimismados Ya perdemos Cualquier ventaja Hasta ahora Estamos con 6 a 6 De cartas premium Vamos a utilizar La carta De nuestro amiguete Que nos permite Sacar dos cartas más De la baraja Lo volvemos a atacar Con daño aumentado Gracias Profesor Kui Kui Y Raikou Está con 80 de daño 80 de daño Ahora O sea Pude cambiarlo Por un Faros Que tiene la habilidad De destello oculto Tiene la bomba Separada Que es peligrosa Pero igual En este turno Vamos a Alimentar a Squirtle Estamos alimentando Nuestros Pokémon Bases Pero todavía No nos podemos evolucionar Club de Fast Pokémon Nos permite Buscar cartas básicas Así que vamos a activar La carta de Copycat La buena de Copycat La cosplayer Del mundo Pokémon Vamos a seguir Con dolor de cabeza Y dolor de cabeza Lo que nos va a generar Esto si Hacemos un daño efectivo Ahora mismo Y bueno En este turno Ya puede utilizar Cartas Entrenadores Nuestro oponente Pero bueno Ahí vamos a ver Que tiene Anfaros Ahí En la banca En cualquier momento Lo saca En cualquier momento No se ataca Tiene resistencia Al metal Es tremendo Eso No le gusta El metal No le gusta Ozzy Osborne No le gusta El rock Arre Pero bueno Tiene Ultra Ball Ahí en el cementerio En la pila de Descartes Seguimos alimentando Nuestro Skrtul Que está lleno de agua Ahora Le puede hacer un golpe De lluvia solamente Nuestro Pinchy Le puede hacer un tornado Y nuestro Zydox Dolor de cabeza Y le estamos haciendo Daños de 10 puntos Ataques de 10 puntos No más Necesitamos hacerle Un golpe fuerte Antes de que lo cambie La banca 20 puntos Daño más Y ya lo bajamos Pero bueno Él está ahí Alimentando a Anfaros Ya lo alimentó Ahora puede cambiar De lugar Activa la habilidad De Estello Oculto Y saca Dos cartas De la mano De energía A su Que sería A la zona perdida Y eso va a alimentar El ataque de Raikou Si o si Dejándonos paralizados A Zydox No podemos hacer Nada más Por nuestro pobre Zydox Pero El parálisis Solamente dura Por un turno Así que vamos a ver Que hace en este turno Acabo de invocar A Poipol Poipol que es un ultraente Poipol que es venenoso Pero que tiene ataques Que necesitan Energías incoloras solamente Así que Lo puedo usar en su deck Tranquilamente Vamos a alimentar Al Zydox Que mano más difícil Nos tocó Pero bueno Vamos a hacer Retirada Para hacer un ataque 20 de una Y ya está Si elegimos Un Pokémon de agua Podemos estar No, pero no elegimos Pokémon de agua Elegimos a Pidgey Si elegíamos Pokémon de agua Podríamos Seguir completando Nuestro desafío Diario De destruir Pokémon del oponente Con Pokémon de agua Pero bueno Nos vamos a arriesgar Al Quartul Que ya está alimentadito Para hacer un Boy Para hacer un Blastod Mejor dicho Pero bueno Vamos a dar de baja Este Reku Y ahora en el campo ¡Mirá! Nos tocó Wartutul Nos tocó Wartutul Por suerte Pero bueno Ya sacó Activamente Al Anfaros Vamos a ver Que hace A continuación Está alimentando Al Reku De su banca Y nos va a atacar Con de todo Tenemos a Saito Que es Un Squartul Fartfetch Y si La debilidad De nuestro Pidgey Contra los tipos Eléctricos Hizo que De un solo ataque Nos venza Como si nada Y también A la vez Atacó A nuestro Squartul Puede hacer Doble ataque De 50 Al Pokémon activo Creo que Le causa Le afecta La debilidad A los Pokémon De banca No sé Creo que también Pero Nuestro Wartutul Se la bancó Porque solo tiene Debilidad Al tipo Hierba Pero bueno Vamos a ver Que si le podemos Hacer un siguiente ataque Le hicimos 70 daños Pero no Ya activó Profesor Kukui Su próximo ataque Va a causar Mucho más impacto La bomba separada La va a utilizar Para atacar A Segura Nuestro Saito Que lo tenemos Con energía De agua No Eligió Farfetch Bueno Chowartutul Se fue ¿A quién ponemos En el campo activo? Bueno Vamos a poner un Farfetch Vamos a ver Si podemos robar Una carta más Pero no Mirá Tenemos acá Al Saito Evolucionado En Golduck Y Farfetch Necesita Una energía De resistencia Lo que vamos a hacer Entonces es Retirarnos Cambiarlo por Golduck Y atacarlo Con Amnesia Y en el siguiente ataque Si podemos alimentarlo A Golduck Vamos a utilizar Natación Pero con Amnesia Nuestro oponente No puede utilizar Uno de sus ataques En el siguiente turno Y al tener Un solo ataque Lo podemos bloquear A menos Que lo cambie Por alguien de la banca Alquina Merrip Otra vez Para cantar Esa canción De Saizor Sister Activa Camilla de rescate Con lo cual Va a recuperar Esos dos Pokémon Del cementerio Para ponerlos En la baraja La buena Lilia Le va a permitir Llenar su mano Hasta tener 6 cartas Y evolucionó A Blitzy Vamos a ver ¿En quién? En Sebritz Sebstrica Sebstrica Tiene la habilidad De sprint Que está bastante Buena Pero no la va a activar Ahora Creo que no Vamos a ver ¿Nos va a atacar Con Anfaros? No Lo va a cambiar Por Raikou Lo más exacto Sería que lo cambie Por Raikou Para que en el siguiente turno No lo bajemos Si Lo acaba de cambiar Lo acaba de cambiar Y nosotros Ya no tenemos Guarda Huida A ver Utiliza voltaje perdido Que con esas dos Energías eléctricas En la zona perdida Tiene mucho más daño Vamos a Activar Otro Farfetch Como dijimos anteriormente Farfetch Te sirve para Utilizar la habilidad Robar dos cartas O para destruir herramientas Con esto Vamos a acelerar un poquito La mano Vamos a agarrar dos cartas Tenemos a Cynthia Por suerte Cynthia nos va a permitir Recuperar toda la mano Por una nueva Va a cambiarla Mejor dicho El tiene un smorgue Tiene un merry Acaba de utilizar Que carta Acaba de utilizar No me acuerdo Si es la ultra ball O cual De todas O la turno Volve Parece que era Pero bueno Sigue alimentando A su A su vejita Sigue alimentándola Y acá nos causa un daño Doscientos cuarenta Es terrible Vamos a meter al Saedoc Y a tener fe A ver si nos sale ahora El Golduck Pero no Tenemos a Cynthia Pero primero vamos a alimentar Al Saedoc Gluck 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 Le damos un poquito de agua Y si Nos salió Golduck Nos salió Golduck Así que Vamos a alimentar Al Golduck Tiene una sola energía Como para utilizar Amnesia Si vamos a atacarlo Con Amnesia Entonces Y no nos puede atacar En este turno Lo va a cambiar Va a dejarlo En el campo Bueno Tiene otro Anfaros En la banca Con dos de energía Nos puede atacar Con Anfaros Si quiere Pero nuestro Golduck Tiene resistencia Por ahora Si Lo cambió Al tipo hierba Pero igual Esta bomba separada Nos va a dañar A Farfetch Y a Golduck Haciendo que Farfetch Se vaya Y ahora solo le queda Una carta de premio Un solo ataque Y nos gana Vamos a alimentar a Golduck Vamos a utilizar Cynthia Y que la suerte Nos acompañe Y... No nos acompañó No Nos acompañó No nos salió Ningún Pokémon Un básico Para tener En la banca Entonces Si nos baja Ahora A Golduck Ya está Ya fuimos Ya Contra fuimos A ver Acaba de evolucionar A su Polpol A Naga A Naga Y tiene El otro En Faros En el campo Pero ahora Si va a activar La habilidad De Zepstrika Para cambiar Su mano por completo Para tener Cuatro cartas Nuevas De la baraja Y activa Y activa Haber cambiado Haber cambiado Y atacarnos Pero decidió Alimentar A Zunaganel Bueno Tuvimos un golpe De suerte Vamos a utilizar El club De la familia De fans De Pokémon Para buscar Un Pokémon Básico Y tenemos Solamente Al Squirtool Ya nos cansamos De tanto Farfetch'd Vamos a poner Los Squirtools En el campo Pero Con que nos gane Una vez más Con que nos ataque Con Anfaros Una vez más Ya estamos en peligro Vamos a alimentar Al Golduck Y vamos a utilizar Natación O Amnesia Ya sabemos Que esto es Perdido por perdido Pero bueno Vamos a utilizar Natación Para causar El más daño posible Y eso nos va a servir Para completar Un poquito más El desafío Del día No solamente Tenemos que dar De baja A los Pokémon Del oponente Sino que también Tenemos que causarle Daño Y invocar Pokémones Evolucionados De tipo agua Bueno Utilizó la cuerda Huida Y ahí cambió Suban Faros Por Raikou Y a nuestro Golduck Por Squirtool Ya ganó La partida Una derrota más Pero mirá Subió a nuestro desafío En Marea Alta Subió a nuestro desafío De Maremoto Bueno Hay que esperar Un poquito más Un poquito más Para poder ganar Mientras tanto Se carga La siguiente partida No ganamos Puntaje suficiente Para poder Desbloquear Esos 150 Poképesos Pero vamos a buscar A otro rival Más Y no Tiene el deck De Dragonite Y el oponente Se llama BAB O en inglés Sería Baby Baby Sería el nombre Del oponente Baby Este Baby Nos va a ganar Nos va a Lo vamos a ganar Nosotros No lo sé Pero bueno El deck de Dragonite Que tiene a Tundurus Y tiene a su hermanete Nos va a ser muy difícil También porque Tundurus De tipo eléctrico Dios Nos va a dar Durísimo A nuestro deck De tipo agua Pero bueno En este momento El oponente Está eligiendo Su Pokémon Activo Nosotros Tenemos un Farfetch'd Para invocar Ahí Y ningún Otro Pokémon En la banca Lo metemos A Farfetch'd Esperamos A ver Que otros Pokémon Pone en la banca Nuestro rival Damos por hecho Y empezamos La partida A ver si Nos sale otro Pokémon Y tenemos otro pajarito Del lado del rival Tenemos a Pidgey Contra Farfetch'd Pero no podemos Activar nuestro efecto Y terminamos el turno Ahí tiene a Tundurus Con su venda Va al atronador Su trueno rabioso Y acaba de activar Club de fans Este Pokémon ¿A quién va a traer? Te apuesto Que es su hermano Va a traer A su hermano En el campo Ahí lo tenés A Tundurus Y sí Invocó a Tornadus Y a Chincho Lo tiene en la mano Ambos Pokémon Los puede poner en la banca Ahora mismo Seguramente lo hace En 3 2 1 Sí Y ahí puso A los 3 Los tiene a los 3 En la banca Tundurus y Tornadus Se dan poderes Entre sí Cuando están Uno con el otro Ahí en el campo Así que es muy jodido Vamos a utilizar A Cintia Para cambiar Esta mano apestosa Esta mano Con mala suerte Y Esto es kármico Esto es kármico Blaze Toys Y un montón De energías De aguas Vamos a utilizar El efecto De Farfetch Para agarrar Dos cartas más Pero no Mirá En el mazo De Blaze Toys Tiene la habilidad De Ráfaga Poderosa Que le permite Llenar de energía Alimentar de energía A tus Pokémon En la banca A tu Pokémon Activo Con Todas las energías De aguas Que tengas En las primeras Cartas de tu baraja Entonces tener Todas estas energías En la mano Es una desventaja Total para Blaze Toys Energía de agua 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 Y agua Y lo tengo Todo en la mano No Voy a necesitar Otra Cintia Para arreglar esto Pero Pidgey Del oponente Acaba de activar Correo Aéreo Para sacar La carta que quiere De las primeras Dos cartas En lo alto De su baraja La última Lo pone en lo bajo Pero bueno No Esta mano es pésima Pésima Vamos a activar Vamos a Mirá Si activamos ahora Mirá El tiene a Teratini A Grimer De Alola A Pidgeotto Nosotros tenemos Turnobol Que Mirá Nos salió una cara Y una cruz Podemos elegir Un Pokémon evolucionado Y ¿Qué nos conviene tener? Un Pidgeotto Para sacar Más cartas Un Golduck Para hacer Un ataque con amnesia O un War Tuttle Para poder tener A Blaze Toys Vamos a Apostar por Golduck Vamos a apostar Por el Golduck A ver si tenemos ahora La suerte De Seguimos alimentando Farbetch con agua Al Pepe Pero bueno Vamos a Robar otras dos cartas Mientras tanto El oponente Mirá lo que nos salió War Tuttle Y Tilo Tenemos una oportunidad El oponente Va a estar alimentando Ahí A su Tornadus O a su Tundurus Y acaba de Burcerar A su Gratini Tundurus Ahí nos puede dar Un buen ataque Ya Y sigue activando Correo Aéreo Tundurus Puede activar El Vendaval Atronador Nosotros tenemos Debilidad Contra el tipo Trueno Entonces Si quiere Puede cambiar Su Pidgey Por su Tundurus Y nos da de baja Farfetch Y perdemos el juego Pero que paso Eh Que paso Por que no me ataco Bueno Voy a aprovechar Voy a meter a Pidgey Voy a meter a Squirtle Voy a alimentar a Squirtle Voy a activar Tilo Un T de Tilo Para calmarme Y ahora si Voy a meter otro Squirtle Y voy a activar La habilidad De Farfetch Para agarrar Dos cartas mas O Destructor Para causar Un poquito de daño Un poco de daño Estará bien Pero bueno En el siguiente turno Ahora si Si en vez de Haber agarrado A Golduck Hubiésemos agarrado A Squirtle Va A Guardtotle Ya podríamos En el siguiente turno Haberlo evolucionado O metido a Blastoise Pero bueno Ya tiene un Dragonair En la banca Vamos a ver Si Sigue buscando Con el Correo Aéreo La carta que desea Capaz sea un Dragonite Pero bueno Acaba de evolucionar Su Chincho Su Chincho Por otro Por No activó su efecto De un poco El efecto de Lantern No lo puedo activar Todavía Pero Vamos a alimentar Primera vez Squirtle Y vamos a Jugarnos con Cynthia Chao Blastoise Chao Golduck Esta mano Es muy pesada Pero bueno Nos salieron dos cartas Para agarrar más cartas Y otro Farfetch Así que Seguimos con el ataque Destructor de herramientas Para causar Un poquito de daño A su Pidgeot Y en este turno Vamos a ver Si Nos ataca con de todo Nos puede atacar con Tundurus Pudo haber destruido A Farfetch desde el principio Hace un par de turnos atrás Baby ¿En qué estabas pensando? Baby Y todavía tiene a Dragonair Que lo puede evolucionar Pero bueno La pelea continúa Vamos a activar Vamos a activar Tilo O Profesor Kukui Profesor Kukui Nos permite Tener dos cartas Y aumentar el daño De ataque de Farfetch Pero bueno Vamos a alimentar A Squirtle Vamos a atacar entonces Con Farfetch Con Destructor de herramientas Y Chao Pidgeot Y ahora una de sus energías Va a ir hacia Lanturn Por su efecto Pero bueno Agarramos nuestra carta premio Y ahora vamos a ver Tenemos a Blastoise Pero bueno Nos va a atacar Conta un Durus En este turno Sigue alimentando Su Lanturn Por ahí Y veamos Cuál va a ser El siguiente movimiento Del rival Si Un ataque directo Debilidad De 140 Chao Farfetch Que podemos poner En el campo Vamos a poner A nuestro Psytok Después Después Activamos otra carta De Tilo Para buscar más Cartas Ahí tenemos Un Golduck Yes Tenemos otro Pidgey Y tenemos otro Squirtle Que no nos conviene Poner otro más En el campo ahora Pero bueno Tenemos al Golduck Que nos va a permitir Utilizar La habilidad de Amnesia Vamos a activarla Ahora mismo Casi ponemos Al Squirtle Y nos le vamos A permitir Utilizar Vendaval O Trueno Trueno Que ataque Directamente Con Vendaval En el siguiente turno Pero bueno Todavía sigue En ventaja Es un Pokémon De Trueno Contra nuestro Podre Golduck De tipo Agua Pero bueno Activa la carta De Tilo Saca más cartas En su mano Invoca Un Dratini Ahí tiene al Dragonair Que en cualquier momento Puede ser un Dragonite Y nos ataca Con Vendaval Atronador Con 70 De daño Todavía Podemos sobrevivir Un ataque más Pero bueno Nos tocó un Pichotto Así que podemos Activar su efecto O activamos Copiona Activamos Copiona Y cambiamos la mano Por completo De nuevo Es necesario Cambiar la mano Cuando no tenés Ninguna carta O si no Tus jugadas Se van a quedar Estancadas Y ahora si Podemos Evolucionar A War Total War Total Ya tiene 3 De ataque Tundurus Tiene 120 Vamos a alimentar A Golduck ¿Nos conviene Alimentar a Golduck? Creo que no Pero vamos a hacerlo Por las dudas Vamos a activar La habilidad De Pichotto De Correo Aéreo Claro que sí Y Vamos a buscar La carta De Club de Fans De Pokémon Ahora si Evolucionamos Al próximo Pichotto Para activar Su habilidad También La de Correo Aéreo La siguiente carta Es Farfetch Podríamos cambiar Esto Pero sé que En el siguiente turno Nos va a atacar Con de todo Activamos Nido Gold Activamos Nido Gold Para meter en el campo Un Psyduck A ver si podemos Utilizar Nuestra carta de Golduck En el siguiente turno La que tenemos En la mano Pero bueno Vamos a activar Amnesia ahora Y no le vamos a permitir Utilizar Trueno Rabioso Pero bueno A verlo Alimentado Con esa carta De energía De agua Fue un grave error Por ahí Tendríamos que haber Alimentado A este nuevo Psyduck En nuestra banca Y él todavía Tiene su Dragonair Que lo está alimentando Con más energía Nos da un daño Directo Y perdemos A nuestro Golduck A ver por cuál Lo podemos reemplazar Por Wartotool Que ya en este turno Lo vamos a evolucionar Por Blaze Toys Vamos a evolucionar También a nuestro Psyduck Vamos a activar Nuestra carta De Club De Fans Para meter En nuestra mano Otro Psyduck Vamos a invocarlo Y en cualquier momento A ver Seguimos con Correo Aéreo Agarramos más Energía de agua Lo cual Nos perjudica Dado que Con el efecto De Blaze Toys Tenemos que activar Ráfaga Poderosa Pero si Nos quedaron Dos energías Para distribuir En nuestro campo Para nuestro Golduck Ahí ya tenemos Para un próximo ataque Y tenemos Otro Correo Aéreo Más Para Uh Justo para Psyduck Que lo vamos a evolucionar En este mismo turno Vamos a ver No Si podemos Podemos hacerlo Claro que si Y ahora si Ya tenemos Un Pichotto Un Pichot Vamos a darle Con el Hydro Placaje Se Tildó Parece que se Tildó Pero no El ataque cayó Con de todo Y ahora si Tenemos otra carta Premio Y estamos igual A 2-4-4 Lo cual es peligroso Porque el todavía Tiene cartas Con mucha Carga de energía Tenemos a Lanturn Que nos puede bajar En este turno O no Se la va a bancar Blaze Toys El oponente Está pensando Baby Baby ¿Qué estás pensando hacer? Va a activar La habilidad De Lanturn Para hacer Mucho más daño Descartando Algunas energías Y perdemos a nuestro Blaze Toys Con un solo turno Como Pokémon activo Pero bueno Vamos a meter Al Golduck Con Golduck Nos permite utilizar Amnesia Lo cual es buenísimo Cuando el oponente No tiene Pokémones En la banca Que le permitan Cambiarlo O Damnesia Con Natación Podríamos haber atacado A su Dragonair Que tiene una energía De agua ahí Cargado Pero Lanturn Es un problema enorme Lanturn Se puede cargar De energía Y nos puede Dañar directamente Así que vamos a Esperarlo mejor En este turno A ver que hace el rival Activa Club de Fans De Pokémon Y aunque la carta Solamente te permita Agarrar Pokémon Básicos Te acelera el juego Al dejarte en la baraja Las cartas Que vos necesitas Bueno Por ejemplo Agarró Tundurus Y Pichy Que Tundurus Le sirve tenerlo En el campo Junto con Tornadus Y bueno A ese Pichy Lo va a poder evolucionar En Pichotto Para agarrar más cartas Nosotros ya tenemos Pichot Tenemos que pensar A quien alimentamos A nuestro War Tutul A nuestro Pichot Pero ya comienza Nuestro turno Y vamos a utilizar Nido Ball Nido Ball Tenemos que ver Cuantas cartas nos quedan Nos quedan solamente Trece cartas en la baraja Solamente nos quedan Menos de trece turnos Para ganar Así que lo mejor Es que consigamos Lo más rápido posible Un Blastoise Y sigamos a alimentar A nuestro War Tutul Activamos Pichot Todo su habilidad Y tenemos Otro Pichot Para la mano Ahora si Lo vamos a poner en el campo Vamos a activar Amnesia Vamos a activar Natación Podríamos haber Activado Natación En otro de los Pokémon Claro que si Claro que si Pero quitarnos De encima Lanthorn Era necesario Era muy necesario En el siguiente turno Podemos utilizar El Profesor Kui Kui Pero ahora Nos vamos a enfrentar A Dragonair Dragonair Está completamente cargado Nos puede hacer Un daño De 70 Y Descartes Una carta de energía De nuestro Pokémon Rival O sea De uno de nuestros Pokémon Invocó a Tundurus Al cual va a alimentar Ahora para dar Se paso con Vendaval Atronador Y sobrevivimos Un turno Un turno Percioso Y necesitamos alimentar A Golduk Vamos a activar La carta de Kui Kui Agarramos dos cartas más Nos queda solo 8 en el campo Activamos Correo Aéreo Si o si Conseguimos a Blast Y sabrá Ahora si Lo podemos evolucionar A nuestro War Tutul Nos queda 7 cartas En la baraja Activamos entonces La carta de Shuffle La carta de cambio Y activamos Ráfaga Poderosa Para alimentar Al resto de nuestros Pokémon En el campo Con 3 energías más Pero bueno Nos quedan solo 4 cartas En el campo Vamos a activar Dos energías Pero No sé si es una buena Decisión o no Alimentamos con 2 energías A Psyduck Y No Nos falta No No Nos faltó una energía Para el ataque De Blastoy No No hermano No Vamos a activar Natación Podemos atacar A Dragonair O a alguno De sus Pokémon En la banca Y Nos conviene Atacar A Pidgey Para destruirlo Porque podemos hacer Un ataque 90 de daños Podríamos haberlo Hecho en el turno anterior Pero bueno Sacamos una carta premio Al menos La Valentía de Brook La Valentía de Brook Nos va a permitir Agarrar cartas de energías Y de aguas O del mismo tipo Creo Del cementerio Y meterlo en la baraja Nos queda solo 5 cartas Menos de 5 turnos Para ganar la Baby O para perder contra él Y perdemos ahí A nuestro Golduck Todo por no haber Alimentado a Blaze Toys En el turno anterior Ah Pero bueno Vamos a alimentar A Blaze Toys Ahora Si o si Vamos a activar La Valentía de Brook Y con esto Vamos a recuperar Pokémon Para evolucionar O energía Si queremos Vamos a Cargar de energía Y agarrar Algunos Pokémon Tenemos ahí a Golduck Tenemos a Psyduck Tenemos más Blaze Toys Más War Total Y vamos a elegir a Los Golducks Y un Psyduck O Dos Psyduck Y un Golduck No Mejor dos Golducks Y un Psyduck Si Porque ya tenemos uno En el campo Así que Ya es probable Que lo podamos conseguir Y evolucionar Metemos un Farfetch Si Metamos un Farfetch Hay barajas Donde tener Tantos Pokémon En la banca Es muy contraproducente Pero en este no Vamos a activar La habilidad de Ráfaga Poderosa Y ahora si Vamos a Cargar a nuestro Pokémon Con todo el agua Que podamos Como si fuese Un bombero Como si fuese Un camión hidrante O vamos a alimentar A Psyduck Para un próximo ataque Nos queda Solo dos ataques Para ganar Dos ataques Para la victoria Y no podemos perder En dos peleas Contra el oponente Activamos Nuestro ataque Contra Dragonair Nos causa 30 daños A nosotros Y nos queda Una sola carta De premio Para ganar Vamos a ver Si podemos ganar En este turno Vamos a ver Aquí va a invocar Invoca a Tundurus Tundurus Nos puede hacer Un ataque poderoso Si lo carga de energía Ahora Lo tiene cargado Y activa Viendo Va a Latronador Que nos causa 70 daños Pensé que iba a causar Más Pero bueno Vamos a Activar Valentía de Brook Y atacarlo Con de todo Si Si Vamos a meter A Blaze Toys Squartus Vamos a meter Más agua Si Y ahora si Vamos a atacarlo Pero bueno Lo metemos en la baraja Mezclamos Vamos a alimentar A nuestro Pitchot Y Estoy por atacar Con Hidroplacaje Y le ponemos Bien jugado Pero que raro No salió Lo de bien jugado Igualmente Ganamos Ganamos Por primera vez En esta noche Por primera vez En este especial Por primera vez En este duelo De aguas A ver Remolino de agua Pudimos elevar Un poquito El desafío diario Maremoto Lo completamos Lo completamos Y lo ganamos 30 Porque pesos Para tener Más cartas Para desbloquear Ya subimos Bastante La energía De agua Va a su nivel Pero bueno Completamos Marea alta Al poner Pokémones Evolucionados Ganamos 55 Poképezos Y nuestro nivel Ya quedó en 3 Ya quedó ahí Estancado en 3 Pero bueno Le hicimos suficiente Daño Y pudimos Completar Esos desafíos Vamos Por el siguiente Tenemos ahí 150 Poképezos Para ganar Y tenemos 238 En la banca Así que Desafío diario A ver Cuáles nos quedan Nos queda Remolino de agua Que tenemos que dejar Fuera de combate 12 Pokémon Y en 9 horas Vamos a tener El próximo desafío Disponible Vamos a comprar Un buster A ver Que buster Podemos hacer Con esos 238 Puntos Las barajas Están 500 Cada una Y tenés tantas Clásicas De Herod Gold And Soul Silver O tenés De las últimas Con el Charizard Que está bastante copado Pero bueno Vamos a sacar Un reinado Escalofriante A ver si ya tenemos Más cartas raras De esa colección Y seguimos Con Versus Seguimos con Los duelos Aleatorios Con el oponente Con cualquier oponente Que nos toque Vamos a seguir Con el cañón Torrencial Buscando rivales Disponibles Y nuestro oponente Tiene Un mazo De Rilaboom Un mazo De Rilaboom Que es tipo Hierba Lo cual Nosotros Tenemos No me acuerdo ¿Teníamos resistencia A la hierba O éramos Nos jodía la hierba Me parece que nos jodía La hierba Nuestros pokémones De agua Y vamos a Ver Que invocamos A un Squirtle Para comenzar La partida Otro Squirtle En la banca Y lo damos Por hecho A ver Que pokémones Va a invocar El rival No tenía ninguno Así que tuvo que cambiar La mano de nuevo Por completo Espero que no le haya tocado La revolución De Rilaboom Quiero robar Una carta Claro Que si Invocar a nuestro Saido Que en este primer turno Lo damos Por hecho Y tiene Dos Grookies En el campo Vamos a activar La carta de turno All Que nos dio Una cara Y una cruz Vamos a buscar A Wartotle Para evolucionarlo Lo más pronto Posible Pero en este turno No podemos Solamente podemos Alimentar A nuestro pequeño Squartule Pero sabemos Sabemos que ya En el siguiente turno Nos va a atacar Con su Grookie Nos va a hacer El doble de daño Por nuestra debilidad Y Anto 010 Se parece a Tony Stark Anto 010 Si se parece a Tony Stark Con la barbita Pero bueno Ya comenzó su turno Alimenta a su Grookie Con un poco de Bambú Y nos ataca Con 20 de daño Nosotros vamos a Seguir alimentándolo Y vamos a Activar la carta de Tilo La de Kui 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 Para causarle más daño Y así Invocar A tanto a Golduck Como a Wartotle Podemos utilizar El placaje Que con el daño aumentado Causa 50 de daño Pero Pero en el siguiente turno Vamos a poder Darlo de baja Lo va a cambiar Eso lo veremos A continuación Su Grookie Tiene 7 Tiene 70 puntos de vida Así que 20 de daño más Y ya lo bajamos B Bro ganamos Nos dejó la victoria No quiso pelear Nos dejó la victoria Y conseguimos Una cajita sorpresa Con 50 Poké pesos 50 Poké pesos Para continuar Wow A veces te digo A veces conviene Rendirse rápido Tipo No voy a ganar este duelo Vamos al siguiente Conviene realmente Conviene realmente Pero Si querés completar Los desafíos diarios Si o si Tenés que pelear Por más que Mira a Eminem Mistakes Es Eminem Vamos a pelear contra Eminem Y bueno Tiramos la moneda Elegimos cara Y nos salió Cruz Quien va a empezar Elige el rival Entonces Pero bueno Pasa eso Pasa a veces Que vos Si no te rendís Por más que sabés Que el mazo Del oponente Es más fuerte Eso te permite Terminar los desafíos diarios De conseguir Dar de baja A varios Pokémon Del oponente Causar suficiente daño Porque muchas veces Si vos tenés Las ventajas Desde el principio Se dan por Rendidos Directamente Y no podés Completar Tus desafíos Vamos a Utilizar a Squirtle Como Pokémon activo Y no tenemos Nadie para la banca No No lo tenemos Y vamos a pelear Contra el deck Del pájaro con palo Vamos a ver Si le podemos ganar Al pájaro con palo Al Farfetch De ¿Era el Farfetch De Alola O era el Farfetch De Galar Pero bueno Turno Ball Turno Ball Y Cruz Y dos Cruz Tanta mala suerte Vamos a alimentar Entonces a Squirtle Con uno de energía Y damos por terminado Este turno El oponente Tiene un hipopótas Que no es un hipopótamo Claro que no Y a su Duglet O era Duglet A su Duglet A su Duglet A su Tupo De Tierra Activa Paul Para sacar más cartitas Y nos hace un dañazo Que causa 20 de daño Directamente Vamos a activar Nuestra carta de Tilo Que es igual a su Paul Y no Otra vez Otra vez La mano maldita Otra vez Un Blastoise Y pura energía No Pero bueno Vamos a atacarlo Con golpe de lluvia No Por favor Otra vez Esta mano completa Es un desastre Blastoise Y pura agua Blastoise Que tendría que utilizar Ráfaga poderosa Con la energía En la baraja No en la mano Pero bueno Activa otro Paul Segundo turno Que activa Paul E invoca Duc Trio Los tres topitos De Tierra Musculosos Que nos causa 70 de daño Y nos destruye Por completo Bueno Esto depende de vos Psyduck Nuestros pato Con patas Vamos a activar La habilidad De Doctor De Va De Dolor De Cabeza No Doctor De Cabeza Ah Pero ya me veo Que un ataque Y nos destruye No Este duelo Fue muy rápido Slim Shady Bien jugado Y se terminó Ah No pudimos ganarle A Eminem No pudimos ganarle Al verdadero Ráfaga Pero nos vamos Por el siguiente Toda derrota Te da experiencia Así que vamos Por el siguiente Buscando rivales Para ver Si podemos ganar Con Cañón Torrencial Se dieron cuenta De que siempre Cañón Torrencial Tiene una ventaja Con los decks De Charizard Que son los más populares Pero mirá Otro deck De pájaro con palo De Ricky Nirling Vamos a ver Si podemos ganarle A Ricky Nirling Con su pájaro con palo Pero no nos están Saliendo decks Dex de Charizard Que onda La IA Nos bloquean Los decks de Charizard Para que no tengamos Ventaja Eh Capaz sea eso O capaz Son malos O capaz No sé Hoy Jugar en este horario No sea tan bueno Pero bueno Nos tocó una mano Pesada Así que vamos a Cambiarla Y vamos a invocar A nuestro Pidgey En el campo Como Pokémon activo No tenemos ningún Otro más para la banca Pero bueno Ricky Nirling Podrá ganarnos Será tan fuerte Como Emine Podrá invocar El pájaro con palo Eso lo veremos A continuación Y ya tiene Un pájaro con palo Ja 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 Ya tiene un pájaro con palo En el campo Vamos a activar Turno Ball Turno Ball Se activó a media Vamos a buscar a A ver Que tenemos en la mano Tenemos un Gold Duke Vamos a buscar A War Total En caso de que consigamos Una carta de Squirtle O si no Vamos a activar Sin tiene 7 turnos Ya fue Vamos a cambiar La mano por completo Si no nos sale algo Mirá ese Farf Es todo chiquito Todo tupido Todo ese jugo Y ese Stonejourner No hay chistes Para Stonejourner Pero bueno Activa a Berto Para alimentar A Stonejourner Con un poco de tierra Con un poco de Energía de golpe Y mirá Que sorpresa Tenemos resistencia Pidgey tiene resistencia Al tipo lucha Vamos a activar Vamos a invocar A Pidgeotto Y Lo vamos a traer Energía Vamos a activar A Tilo O a Cinthia Vamos a activar A Cinthia No la vamos a jugar Tanto Y otra vez Una mano maldita No Otra vez Blastoise Con pura energía O sea El efecto de Blastoise Es muy bueno Vamos a activar Corrado aéreo Para ver si sacamos Algo copado El efecto De Blastoise De ráfaga De su ráfaga De energía Es muy bueno Pero Lo malo es que El mazo Parece que está Relleno de energías Y siempre va a quedar En tu mano Tanta energía Que ese efecto No se va a utilizar Siempre Pero mirá como nos mira Farfetch Mirá como nos mira Ahí todo chiquito Todo tapudo Todo cejudo Pobre Farfetch Nos causa 20 de daño Con nuestra resistencia Y nos mira ahí Juzgándonos Con sus ojos Pero bueno Activamos La carta de Profesor Cui Cui Alimentamos a Pichotto Para un próximo ataque Y vamos a Activar Corrado aéreo Antes que nada Para conseguir Un Squirtool Y meterlo En la banca De una Para que juegue Para que vaya Ahí A las nacionales Pero bueno Un pequeño ataque Con 50 de daño Capaz Evoluciona A su Farfetch Capaz Evoluciona A su pájaro Con palo Pero no Activa la carta De cambio Para meter A Storm Jorner Con un ataque Mega patada Y nos da De baja Nuestro Pichotto Pobre Pichotto Que la fuerza Te acompañe Pichotto Ahora si Vamos a alimentar El Squirtool No nos queda otro Activamos la carta De Cui Cui Primero Ahora si Lo alimentamos Y al menos Le damos Un pequeño arañazo En la teta Le ponemos Bien jugado Primero Le hacemos Placaje Daño aumentado De 30 Pero si Ya perdimos Contra Ricky Nierlin Ricky Nierlin Nos da De baja Ahora Y Siguiente duelo Donde perdemos Por que no están Apareciendo Los decks De Charizard Donde están Los jugadores De Charizard A que hora Se conectan A las 3 de la mañana Se ponen Un whisky Y un cigarrillo Mientras están Viendo las repeticiones De Betty La Fea Donde están Jugadores De Charizard Pero bueno El IA Está buscando Rivales Ahora Vamos a ver Si nos toca Si nos toca Algo mejor Vamos a ver Si nos rendimos O si completamos Al menos Este desafío Y tenemos Esos 150 Pokepesos Ahora mirá Wala Tuzka Que te recontra No sé que significa Wala Tuzka Pero mirá Su deck Es muy interesante Su deck Puede invocar Mirá Puede invocar Un Pokémon Que te cause Mucho daño Como no Así que Va a ser Un duelo Parejo Vamos a meter A nuestro Squirtle Que digamos La verdad Nuestro Maso Es como Bastante básico Pero tiene Esta ventaja De que es Un único Tipo Y que le puede Ganar A los Charizard O que tiene Ventaja Por encima De los Charizard Pero no Nos estamos Encontrando Charizard Y mirá Mirá que Cartas Vamos a utilizar Turnobol Que Nos dio Una cara Y una cruz Podemos Buscar a nuestra Mano Un War Totul Y vamos a alimentar Al pequeño Squirtle A nuestra Pequeña Tortuga Mojada Y en el turno Del oponente El ya tiene A código Cerro A código Cerro En el campo En el código Cerro Lo tiene Junto con Audino Y Vamos a Volcionar La War Totul Antes que nada Vamos a alimentarlo Para hacer más Daño Vamos a activar La carta De Kukui O la de Copiona La de Kukui Para causar Más daño De ataque Y ahora si Wartotul Pega Caje Pega Caje Contra su Código Cerro Con un daño Aumentado Que le causa 50 de daño Nomás Pero El tiene 100 de vida Y ya nos puede Ya nos puede Atacar con De todo Pero antes va a activar La carta De 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 Que metió Necroma El Pokémon De su Tiene Dos En la mano Lo mete En el campo Si le llega A poner Una energía Rara Ya su Ataque Va a ser Más fuerte E invocó A Silvali Pero bueno Sabiendo que Silvali Está dañado Lo cambia Por su Audino Y agarra Otra carta Más Con su Efecto Escucha Activamos A Copiona Pero antes Alimentamos A Wartotul Ahora si Activamos Copiona Para cambiar Nuestra mano Que si Tenemos Mucho Pokémon Muy copado Pero Vamos a cambiarlo Por Pokémon Básicos Para el campo Para no perder En el siguiente turno Activamos Cascada Cascada Sería Waterfall En inglés No Sería Sería Como esa Canción De Oasis Así que Si Estaría Buenísimo Poner Una Canción De Oasis En este Momento Mientras Jugas Con Wartotul Mientras Estás Con Tu Deck De Agua Tomándote Unos Mates Un Cafecito Un Té Con Leche O Un Mate Cocido Mientras Vas Evolucionando Y cargando De Energía A tu Psydock Activamos La carta De Club De Fans Para Tener Más Pokémones Básicos Agarramos Un Pidgey Y Un Psydock O Podemos Cambiarlo Por Un Farfetch Para Agarrar Más Cartas Tener Más Cartas En La Mano Le Invocamos A Nuestro Farfetch Activamos Cascada Pero Si Pidgey Tenemos La Posibilidad De Conseguir Un Pidgeotto En El Siguiente Turno Y Ahí Recién Ahí Recién Si Evolucionarlo Y Activar Su Efecto De Correo Aéreo Pero Bueno La Primera Energía De Esta Batalla De Este Duelo Nos Tenemos Que Enfrentar A Silvali Nuevamente Que Ya Está Cargado Ya Puede Activar Tajo Aéreo Y Causar 120 De Daño Fua Si Ahí Se Va Guardot Que La Fuerza Te Acompañe Vamos A Meter A Farfetch Para Agarrar Una Carta En El Siguiente Turno Va Un par De Cartas Corticho Con El Efecto De Coleccionar Uy Ahí No Se Quiso Activar Y Vieron Ahí Si Conseguimos Pichotto Y En El Siguiente Turno Vamos A Evolucionarlo Y Meterlo En La Banca Pero Él Mientras Tanto Ya Está Alimentando A Necrozma O Sea Ya Tiene La Posibilidad De Causar Daño Con Dos Pokémones Ya Están Cargadísimos Y Al Otro Necrozma También Lo puede Alimentar Así Que Vamos A Invocar Rápido A Pichotto Vamos A ver Si Conseguimos Una Nueva Carta En La Mano Corredor Aéreo Nos Permite Tener A Cynthia Podemos Cambiar Nuestra Mano Por Completa En Este Turno Y Lo Activamos Lo Activamos Vamos A ver Si Nos Sale Algo Genial Y Metenle Que Si Tenemos Un Una Carta De Needable Para Tener Otro Side Doc Vamos A Evolucionar A Gold Que Nos Salió Recién Eso Si Que Es Buena Suerte Eso Si Que Es Buena Mano Lo Vamos A Cargar Con Un Ataque Y Vamos A Utilizar Amnesia Para Que No Nos Ataque Con Su Tajo Aéreo Pero Si No Puede Atacar Con Corazón Vengador Hoy Mi Corazón Se Vuelve Vengador ¿Por qué Se sacaba De ese Tema? Pero Bueno Wow Que Buena Tarde Para Escuchar Acerati También Que Buena Tarde Para Escuchar Acerati Pero Bueno Necroma Nos Dice Un Daño De 160 De Una Con Su Ataque Láser Especial Y Ahora Vamos A Meter En El Campo A Side Doc Y Todavía Hay Juego Todavía Hay Duelo Todavía Podemos Hacer Algo Le Quedan Tres Cartas De Premio Y Nosotros Tenemos Cinco En Nuestro Poder Así Que Vamos A Activar El Efecto Corredo Aéreo Le Agarramos Una Energía Al Menos Tenemos Energía Para Utilizar El Dolor De Cabeza De Side Doc Pero Si Nos Rendimos Si Si Nos Rendimos Podemos Seguir Adelante Chau Volatrusca Que La Fuerza Te Acompañe Todavía Tenemos Que Terminar El Desafío De Vencer A 12 Pokémon Del Oponente A 12 Pokémon Con Nuestros Pokémon De Agua Así Que Vamos Por Otro Rival Más Vamos A buscar Otro Rival Más Para Vencer Ojalá Sea Un Charizard Ojalá Sea Un Charizard Y Si Se Se Rinda Pero Si Se Rinde Ganamos Poké Pesos No Nos Toca Vidowah Vidowah Tiene Un Deck De Groudon Con Su Moneda Groudon Bastante Copado Hola Vidowah Vamos A decirle Hola También Y Su Deck De Groudon Es Un Mazo De Pokémones De Lucha De Pokémones De Pelea Así Que Vamos A Meterle A Scytop Como Nuestro Pokémon Activo Y A Farfetch En La Banca Si Vamos A Meterlo En La Banca Pero Si Poníamos A Farfetch En Un Principio Pero Recuerden Tenemos Que Completar El Desafío De Dar De Baja Varios Pokémon Del Oponente Con Pokémon De Agua No Podemos Dejar Que Eso Pase Con Pokémon Normales O De Otro Tipo Que Tengamos En La Baraja Pero Bueno Ella Tiene Un Basimian Que Está Ahí Jugando Con Un Coco Tiene A Trot En La Banca Y A Time Pole Vamos A Alimentar Psydock Esta vez No No Funcionó Con Dos De Cruz Y Vamos A Activar Copiona Para Cambiar La Mano Para Copiona Tenemos Cuatro Cartas Y Un Squirtle En La Banca Hicimos Bien Hicimos Mal No Lo Sé Pero Empezamos Con Un Ataque Un Pequeño Ataque Que No Funciona No Tiene Un Efecto Secundario En Este Turno Pero Bueno Que Va Hacer El Rival Ahora Con Su Pacimian Activa La Carta De Cazabicho Para Robar Dos Cartas Y Podría Haber Robado Una Tercera Pero No Pudo Evolucionó Su Palpito Nos Ataca Con De Todo Y Encima Agarra Dos Cartas Con El Efecto De Pacimian Vamos A Activar Tilo O A Nuestra Copiona Con Copiona Conseguimos Seis Cartas Dado Que La Mano De El Oponente Tiene Seis Cartitas Vamos A Meterle Un Pichi Y En El Siguiente Turno Un Pichotto Vamos A Seguir Alimentando A A Sidok O A Pichi Que Difícil Decisión Que Decisión Más Personal Vamos A Alimentar Squirtul Bueno Vamos A Entonces Atacar Con Sidok En Este Turno Y No Le Hicimos Mucho Daño Pero Se Activó Su Efecto Dolor De Cabeza Que Convertir Activar Cartas De Entrenador En Este Turno Al Menos Eso Pudimos Hacer Gracias Sidok Pero Bueno Que Va A Hacer Invocó Un Graudon Invocó Un Graudon Y Alimentó A Pacimian Que Ahora Nos Puede Hacer Un Daño De 70 Directamente Aquí Metemos Vamos A 3 Cuarto El Para Tacarlo Lo Más Que Podamos Si No Ganamos Al Menos Te Arañamos Un Pezón Pero Bueno Que Frase Más Horrible Que Clase De Mercenario Diría Algo Así Pero Bueno Vamos A Alimentar A Saidoc Y En El Segundo Turno Bueno Vamos Alimentar Los Saidoc Vamos A Evolucionar A Pichotto Y Tenemos A La Buena De Cintia Que Nos Va A Permitir Cambiar La Mano Por Completo Pero No En Este Turno En El Siguiente Recién Así Que Metemos Otro Pichy Atacamos Con Placaje Con Un Daño Aumentado Gracias Al Profesor Kukui Pero En Turno Del Rival El Tiene La Ventaja Todavía Todavía Tiene La Ventaja Y Mirá Invocó Un Mew Un Mew Que Se La Banca Pero Bueno Quien No Se La Banco Este Ataque Fue Squirtle Y Ahora Lo Cambiamos Por Psyduck Vamos A Alimentar A Psyduck O Vamos A Activar Directamente La Carta De Cynthia Pero Bueno Vamos A Utilizar Pichot Para Ver Si Tenemos Algún Pokémon Fuerte Si Metemos A Pichot Lo Evolucionamos Ahora Mismo Ahora Si Activamos La Carta De Cintia Alimentamos A Nuestro Pichot O A Nuestro Psyduck Vamos A Psyduck Que Sea Un Salto De Fe A Ver Si Conseguimos Con Cintia A Golduck Y No No Conseguimos A Golduck Así Vamos Activar Turnobol Que No Funcionó Esta Vez Vamos A Meter Nido Gold Y Metemos Otro Squirtle En El Campo Ahora Si Psyduck Que La Fuerza Te En Este Turno Psymian Bueno Al menos No Va a Poder Activar Cartas De Entrenador Pero Psymian Con Movimiento Sísmico Ya Nos Baja De Una Nuestro Psyduck Teniendo A Gradu En La Banca Junto Con Palpitot Que Ahí Lo Tiene Un Punto De Energía Cargado Y Atrot Tiene Atrot También Su Aquí Ponemos En La Banca Luego De Que Nuestro Ponente Elija Su Carta Premio Vamos a Ater A Farfetch Para Agarrar Más Cartitas O Ponemos Primero Aguartot Y Después A Cynthia Elementando Farfetch Activando Cynthia Vamos a Ver Si Nos Queda Todavía Tiempo Para Causar Algo De Daño Estamos Perdiendo 6 A 3 En Esta Batalla Donde Tiene Total Ventaja Nuestro Rival Activamos Coleccionar Y Ahí Si Agarramos Un Gold Pero Bueno Vido Agua Vido Agua Como Estás Viviendo Este Duelo Va 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 Requie No Habla Vido Agua Por Que le Ponemos Esa Voz Rara Por Que nos Burlamos De Vido Agua Si Nos Está Ganando Bueno Por Eso Porque Nos Está Ganando Pero Bueno Nos Ataca Con Trot Off No Trot Tiene El Efecto De Llave De Hombro Invertido Algo Así Que Hace Que Cuando Tenga Pokémones Con Daño En Su Banca Cause Mucho Más Daño Entonces Vamos A invocar Ahora Blaze Toys Vamos A ver Si Activamos La Carta D El Efecto Primero De Ráfaga Poderosa Para Darle Más Poder Pero Antes Que Nada Vamos A Evolucionar A Gold Tenemos Tenemos Dos En El Deck Y Así Utilizar Bien El Efecto De Ráfaga Poderosa Sin Energía En La Baraja El Efecto De Ráfaga Poderosa No Se Activa Bien Lo Activamos Ahora Y No Voy A Cantar El Tema De Ráfaga Por Favor No Lo Voy A Hacer Pero Si Vamos A Al Poquito Al Gold Con Dos De Energía Con Uno De La Mano Y Activamos Activamos Amnesia Vamos Activamos Primero Amnesia Así No Nos Ataca Contra El Problema Es Que Si En Este Turno Si Quiere Cambiarlo Por Pacimian O Por Otro Pokémon En La Banca Nos Ataca Igualmente A Gold Ahí Está Alimentando Lentamente A Groudon Y Está Cociendo A Las Brasas Para Atacarnos Con Su Sueldo Temblor Con Su Rombling Nos Quiere Atacar Pero Bueno Sigue Activando Cartas Invoca Seismithot Que Lo Tiene En La Mano Lo Evoluciona Ahora De Palpitot Seismithot Tiene Un Diseño Muy Raro Pero Bueno Es Una Rana De Agua Es Muy Raro Igualmente Pero Si Es De Agua O De Tierra O De Lodo No Lo Sé No Lo Sé Al Día De Hoy No Me Acuerdo Pero Bueno Activa La Carta De Tamisela O Lady Cedia En Inglés Que Le Permite Recuperar Energías Del Cementerio Y Meterlo En La Baraja O Era La Mano Tendríamos Que Verlo De Nuevo Pero Bueno Va A Tener Energías Para Lo Que Quiera Vido Agua Sigue Pensando Vido Agua Sigue Viendo Que Que Movimiento Hacer Ahora Ya Tiene Alt Trot Cargado Ya Tiene A Semi Ya Tiene Ahí A 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 En Camino Pero Terminó El turno Lo Terminó Que Raro Vamos a Activar Ráfaga Poderosa Antes Que Nada Vamos a Cargar Con Tres Energías De Agua A A A Nuestro Blastoise Queremos Atractar Con Blastoise Al Menos Queremos Bajar Sus Pokémon Y Así Completar Este Desafío De Una Buena Vez Activamos El Club De Fans De La Pokéfamilia No Si Ustedes Vieron Que Hay Un Lore Detrás De Lo Que Son Los Pokéfans En Las Cartas De Pokémon Que Parece Que El Pequeño Poké Chico Queda Solo O Crece Solo O Se Hace Otaku No Lo Sé Pero Es Re Triste Las Cosas Que Inventan A Vez Es Buenísimo Ahora Si Activamos Natación O Hacemos Un Cambiazo Hacemos Un Cambiazo Para Tirarle Un Nitro Placaje Y Deshacernos De Una Buena Vez Por Todas De Trot Chao Trot Que Mientras Que Pacimian Puede Hacernos Movimiento Sísmico Que No La Bancamos En Este Turno Pero En Siguiente Ya Nos Baja Luna Vamos A Invocar A Pichotto Vamos A Activar La Ráfaga Poderosa Alimentamos A Nuestro Sighthawk Aunque Podríamos Haber Alimentado A Pichotto Ahora Que Lo Pensamos Fue Un Mal Movimiento La Verdad Que Si Recién Ahora Nos Acordamos Que Está Pichotto Pero Bueno Activamos Hidroplacaje De una Ya que Nos Quedan Pocas Cartas En La Baraja Si No Activaríamos El Efecto De Pichotto Otra Energía Más Para Nuestra Mana Que Pokémon Va A Invocar Va A Invocar A Groudon En Su Lugar Va A Cambiarlo Ahí Lo Va A Poner Activo Groudon Nos Puede Causar Un Temblor Enorme En Este Turno Con 130 De Daño Ahora Si Vamos a Meter A Golduck Y Ya Se Termina El Duelo Un Poquito De Daño Y Ya Se Termina Todo Vamos a Invocar Otro Pichotto Activamos Primero Correo Aéreo Para Tener La Valentía De Brook En Nuestras Manos Con Esto Podríamos Recuperar Energías Del Cementerio Meterlo En La Baraja Meterlo Contra Un Pokémon Pero Sabemos Que Estamos A Un Solo Golpe De Perder Este Duelo Vamos A Poder Hacer Lo Suficiente O No Eso Lo Veremos A Continuación Que Va A Pasar Vidogawa Tenemos Todas Las De Perder Pero Si Podemos Bajarte Un Pokémon Más Al Menos Estamos Más Cerca De Completar Nuestra Cuesta Metemos Un Pidgey Alimentamos A nuestro Pidgeot Que Con Pidgeot Podríamos Activar Remolinos Para causar 60 De Daño Con Golduck Podemos Activar Nadación Pero Solo Contra Groudon Y Este Turno Groudon Me Parece Que No Puede Atacar Todavía Con El Temblor Así Que Tenemos Un Solo Turno De Respiro A Menos Que Lo Cambie Por Semitoth O Por Algún Otro Pokémon Incluso Por Mew Podría Cambiarlo Por Mew Si Quiere O Bancarse Un Turno Más Es Una Decisión Arriesgada Pero Él Ya Gana Totalmente Con Su Efecto Alimenta A su Siguiente Groudon Que Ya Tiene Tres Energías Para Su Ataque Inminente Para Su Próximo Ataque Activamos La Carta De Cukui Para Causar Un Poquito Más De Daño Vamos A ver Si Alimentamos A Pitch O Activamos Efecto Correo Aéreo Cargamos Más Energía Y Nos Quedan 17 Cartas En La Barajá Ahora 16 Y Groudon Tiene 90 De Daño Podemos Ganarle Necesitamos Cambiar Por Pitch Su Groudon En 7 Turno Va Estar Preparado Para Ganarnos Difícil Decisión Pero Alimentamos A A Este Pilloto O A Ese Pequeño Squirtle Y Vamos Con Natación Ahora Si Vamos A terminar Este Partido Pero Todavía Nos Faltan Más Otro Más Tenemos Que Conseguir Los 150 Poké Pesos Para Poder Hacer Este Unboxing Le Le Ponemos Bien Jugado Y Esperamos El Final El Temblor Que Termina Con Este Duelo Y Con Este Partido Y No No Solamente Movimos Un Poquito Todavía Nos Faltan Tres Más Tres Más Tres Pokémon Más Del Oponente Para Poder Ganar Y Un Poco Más De Energía Para Poder Tener La Recompensa Esos 150 Poké Pesos Ahora Nuestro Oponente Pokémon Pikameel Pokémon Pikameel Que Tiene Este Deck De No Me Acuerdo Si Era Zamacenta O Era El Otro Zamacenta O El Perro De Escudo Y Espada Pero Bueno Vamos A ver Que Pokémon Pikameel Tiene Un Avatar Rubio Como Pikachu Vamos A invocar Psyduck Ahora En un Instante Que Voy A Servirme Algo Mientras Mientras Tanto Mientras Tanto Vamos A Jugar Un Poco Vamos A Seguir Jugando Obviamente Pero Tengo Que Servirme Algo Para Tomar Mientras Con Nido Ball Puedo Llenar La Banca Que La Tengo Totalmente Vacía Ese Es El Buen Efecto Que Tiene Nido Ball Porque Además Elegimos Pokémones Que Si O Si Van A Evolucionar Aunque En Otros Mazos Te Permite Invocar Pokémones Básicos Pero Poderosos Así Que Un Nido Ball Siempre Está Bien Tener En El Mazo En La Baraja Puede Con Tener A Tener De Tener Tener As Y volvimos Vimos que Acaba de meter a Jaoblucha Es su único Pokémon activo Si tuviésemos la fuerza Podríamos bajarla ahora Pero tiene 90 de vida Y con una sola energía Nos puede hacer 30 de daño Y acaba de activar Paul, lo tiene ahí en el cementerio Ah, Zacian Este es el deck de Zacian, no es Zamacenta Sino que es el otro perro Zamacenta es el perro de escudo Mientras que Zacian es el perro de espada Con sus poderes de torrente de energía Y filo devastador Que filo devastador le puede costar 2 energías Que tenga encima Si la hace una moneda incorrecta Pero bueno, activa la carta Captura Pokémon Para cambiar mi Pokémon Rival Por alguno de mi banca Pero no le funciona Mientras tanto Vemos como está el Zacian Ahí todo peligroso Cargando energía de a poco Vamos a activar Vamos a poner un poco de energía Primero a nuestro Saido Vamos a activar la carta de Tetilo O la de Copiona Ah, nos conviene la de Copiona Ya que el oponente tiene 6 cartas en su mano ahora Vamos a evolucionar a Golduck Eso es un poco de suerte Por sacarlo ahí De una Pero Golduck Nos va a permitir activar Amnesia Para que al menos No nos ataque en el siguiente turno Vamos a activar En ataque fugaz Y ahora que hace el oponente Sigue alimentando a Zacian Activa otra captura Pokémon Y si, esta vez se activó Y ahora nos cambió A nuestro Golduck Por Squirtle Así que ahora si nos puede atacar Si cambia su Pokémon Pero bueno Nosotros vamos a activar Vamos a poner a un Farfetch Para agarrar más cartitas Vamos a activar Cui Cui Y vamos a alimentar a Squirtle O a Gua 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 Casi, casi, casi Vamos a alimentar a nuestro Golduck Y a meter la carta de Shuffle La carta de cambio Para atacarlo con de todo Con Natación Que le hace 90 daños de una Más el daño aumentado Del efecto del Profesor Cui Cui Y ahora si Que va a hacer el oponente Va a invocar a Zacian Va a meter a Zacian Como Pokémon activo Y seguramente nos ataque con de todo Pero bueno Pokémon Pica 1000 Que nombre Que nombre raro Pokémon Pica 1000 Pokémon Pica 1000 Me suena O sea si Pokémon Pica 1000 Es como Mezclar los nombres De la franquicia De una forma pegajosa Pero me suena De algún lado Me suena a algún lado Pokémon Pica 1000 Ahora si Pokémon Pica 1000 Se fue a preparar Un café Porque No está metiendo a Zacian En el campo Ahí está Ahí si lo metió Y Zacian ya está Con una energía más Ya nos puede atacar Con su máximo poder Pero también evoluciona Su Tranquil Y ahora si Va a activar El Filo Devastador Pero antes Antes activa El Poké Chico El primer Cosplayer Pokémon Para tener A un Fezant En la mano Un Fezant Lo puede evolucionar De Tranquil En el siguiente turno Recién Seguimos esperando A ver que hace Pokémon Pica 1000 Y nos baja De una A nuestro Golduck Encima Tira la moneda Si le sale De cara No tiene que Descartar Ninguna energía Si le sale Cruz Ahí si descarta Dos energías Pero bueno Vamos a meter A Farfetch'd Para agarrar Dos cartitas más Aunque Tenemos la carta De Cynthia Que nos permite Renovar la mano Por completo Bueno Tan por completo No Nos tocó Mucha energía Pero bueno Activamos El efecto De coleccionar Y robamos Dos cartitas más Te digo La verdad Estoy ansioso La verdad Estoy nervioso Y quiero que esto Termine ya Para poder Abrir Esos sobres Quiero abrir Esos sobres De Pokémon Para ver si Seguimos Aumentando el poder De nuestro Deck De expansión A ver si podemos Crear un deck De estándar O si podemos Participar De un torneo En un próximo Video De RDC Cine Jugando cartas Pokémon Online Pero bueno El oponente Ahora cambió Su mano Por completo E invocó A dos Meow De Alolas A esos peligrosos Meow De Galar Mejor dicho Junto con su Fezan Y otro Pidob Más En el campo Nos despedimos De Farfetch Con otro ataque De Zacian Que le salió Cara de nuevo Así que En el siguiente turno Nos ataca De nuevo ¿A quién metemos? A Pidob O a Pidgy Si va a mirar Zacian Con su torrente De energía Puede Agarrar Una energía Metálica De su pila De descartes Y alimentarse Cosa que En el siguiente turno Si o si te ataque Con su ataque De 3 de energía O sea Es re poderoso Zacian Es re poderoso Pero bueno Nosotros elegimos Nuestro deck De Zamacenta Porque No sé Los pokémones Que están al lado De Zamacenta Son geniales Tipo como Duraludón Ahí metemos A War Totten Duraludón O tenemos también A Corvid Knight Esos pokémones Nos gustan más Que los del deck De Zacian Pero sí Zacian Es un buen Pokémon A ver Metemos un Farfetch Le damos Un poquito De dolor de cabeza Al oponente A ver Si nos sale No Nos salió Cruz Y él sigue Alimentando Su Fezan Tiene ahora La ventaja Con 4 Cartas de premios Restantes Mientras que Nosotros tenemos 5 todavía Y cambió Su mano Por completo Con la carta De la profesora Y bueno Ahí va El filo Devastador Con 120 De daños Ahora tenemos Que elegir Otro pokémon Ahora sí Descartó Dos energías Tenemos un turno De ventaja Vamos a meter Algún pokémon De la banca Vamos a meter A Farfetch'd Para agarrar Dos cartas más Activamos Al profesor Para agarrar Dos cartas más Y es toda Energía De agua Es toda Energía Pero bueno Al menos Vamos a Seguir con Farfetch'd No nos vamos a rendir Vamos a agarrar Más cartas Y son Dos energías más Nuestra mano Son cinco De energía Y cuatro cartas No lo puedo creer No lo puedo creer Pero bueno Estará pensando Pokémon Peekamil Que también tiene La mano Completamente llena Y la sigue Llenando más Ahí activando A su carta De Paul Y en el siguiente turno Nos va a atacar Con Zacian Podría haberlo hecho En este turno Pero no lo hizo No sé por qué Pero bueno Vamos a ver Qué cartas Tenemos De descartes Tenemos cinco De energía Club de fan De Pokémon Nos permite Agarrar dos cartas Básicas Vamos a meter Un Squirtle Y un Psyduck Tenemos que ir Bueno Tenemos que ir Vaciando El mazo Lo más posible Para ver Si tenemos La suerte La dicha De conseguir Un Blastweep Para invocarlo Para tenerlo Ahí encima De Wartotle Y le hacemos Un poquito De daño Un poquito De daño Para que en el próximo turno Podamos dar de baja Porque esa es la misión ahora Ya no es solo ganar Ya no es Bueno Por ahí Nos ganan Ni todo Pero tenemos que dar de baja Algún Pokémon Del oponente Para completar Nuestro desafío Pero bueno Se está haciendo difícil Se está haciendo Un poco Un poco molesto Capaz Pero así son los desafíos Señores En la vida Los desafíos Son duros Los desafíos Son molestos Los desafíos Son esos trámites De colas En el banco En el hospital En diferentes lugares Los desafíos Son saber Que vas a perder Y aún así Ir y tomarte un café Para seguir Al día siguiente Esos son los desafíos Un desafío No es algo Divertido Algo que Ah mirá Lo hacemos entre todos O todo el mundo lo hace Eso no es un desafío Eso es un juego Eso es un juego Y está bien jugar Pero llamemos las cosas Por su nombre Ahora si Activamos la carta De valentía De Brook Con la cual Recuperamos Toda esa energía Y ese golduck En la baraja Mezclamos las cartas Y metemos Ya tenemos Muchos pichis En el campo Ya podemos hacer Un parripollo De tantos pichis Que tenemos en el campo Ya puede venir Gordon Ramsey A decirnos Así es como Cocinas Un pollo Al espiedo Pero bueno Este turno No es la baja No es la super baja Y ya estamos terminando El duelo Pokémon Pikameel Que estarás pensando De nosotros Al tener tu mano Completamente llena Al ver que nosotros Tenemos una mano Completamente llena Igualmente Y Toda la ventaja Está para vos Que estás pensando Pokémon Pikameel Que estás pensando Con tu avatar rubio Agarre Porque se ponía tan denso Porque Pero bueno Tiene otro Unfez Tiene ahí Unfezan En el campo Que todavía no lo usó Lo tuvo cargado En todo el duelo Y no hizo falta Contener A Zacian Ahí Activamente Ya se ganó Todo el duelo Básicamente No tuvo ni que usar Otro Pokémon Bueno Técnicamente sí Pero Ustedes me entienden Vamos a activar La carta de Shuffle Para meter a Wartotel Y al menos Te voy a arañar La oreja Ah ¿Por qué le decía eso? Pero bueno Utilizamos a Wartotel Le hacemos 100 de daño Y en el siguiente turno Te voy a atacar Con un Algo que le cause 20 de daño Al menos Uno de mis Pokémon Puede atacar Puede causar 20 de daño Que vergüenza Con una sola energía Que vergüenza Bueno Activa la carta De Paco Legiado Paco Legiado Es un juego de palabras ¿No? Es como para decir Legiado O colegiado Sería como si en inglés Fuese Student Ahí tiene sentido ¿No? Pero bueno Por ahí Seguramente la carta en inglés Se llama Student Y recién capte el chiste Pero posta No me acuerdo Cómo se llama la carta en inglés Pero sería muy gracioso Que el chiste de Student Se ha pasado al español Como Paco Legiado Colegiado ¿Entendés? Bueno Bueno Ya estamos terminando Un solo Pokémon Que caiga ahora Y ya perdemos Pero bueno Vamos a activar Todos los efectos Vamos a meter Correo aéreo Vamos a meter energía No nos queda nada más Por hacer Más que decir Ouch Qué dolor de cabeza Ni siquiera pudimos Bajarlo a Zacian Qué vergüenza Este duelo Qué vergüenza Pokémon Picamil Qué vergüenza El sistema económico Que destruye A los países Más bajos ¿Tarre por quién? ¿Por qué decía eso? Pero bueno Vamos al siguiente duelo Ya terminó Llora tranquilo Porque ya terminó Y bueno Nos acercamos un poquito Ahí De a poquito Vamos escalando Para completar Este desafío Esperen que voy a tomar Un poco Porque es serio Voy a tomar Mirá Voy a tomar ahora Un vaso lleno De mis lágrimas De mis lágrimas De Poké Duelista De mis lágrimas De haber perdido Tanto con este deck De Blaz Toys Y mirá Ahora vamos a pelear Contra Lord Sucks Lord Sucks Que tiene ese aspecto Bien peligroso Y un deck De Lycan Rock Me parece que es Lycan Rock El Pokémon principal De este deck De este deck Pero bueno Vamos a poder ganarle Vamos a poder causarle daño Vamos a poder causarle dolor Vamos a poder vencerlo Y así completar nuestro desafío Todo eso dependerá De nuestra pequeña Tortuga mojada Que invocamos Como Pokémon activo Vamos a meter ahora A un Pidgey En nuestra banca Para que se la banque Y en este primer turno Y en este primer turno Ah mirá Ya tiene un Forfuro Muy lindo Pokémon Con un Rockroof Otro lindo Pokémon Pero son Pokémones fuertes No son solamente lindos Ah que fresco Está este vaso Lleno de lágrimas Pero bueno Rockroof Activa la carta de Lilia Que en el primer turno Te hace tener Hasta 8 cartas En la mano Y no 6 Un lindo efecto Aguante Lilia Aguante las Lilianas Aguante las Flores Lilias Las Lilies Serían inglés Pero bueno Ya empezó Con un poco de daño Que podemos hacer Activamos la carta de Tilo Ola de Cuy Cuy Para causar más daño Vamos a alimentar A nuestro cuarto Con otra energía Y vamos a hacer Un golpe de lluvia Estaría bueno Un poquito de golpe de lluvia Para bajar El calor de la ciudad Que tenemos ahora Un calor muy veranesco Se está terminando el verano Continúa Se movió El planeta está un poquito Más inclinado Y acercándose más al sol Todo eso Lo veremos a continuación Arre que no Pero bueno Ya tiene un Farfraor Con una energía Un Zalandit Que es un Pokémon Bastante jodido ¿Por qué? Porque su evolución Te puede envenenar Y que Te puede envenenar Encima hay otro Zalandit De fuego Que te puede quemar Es un Pokémon Muy jodido Pero bueno Al menos Metimos un Pichotto Para agarrar Una carta Con su efecto Correo Aéreo Y Tenemos a una Copiona Otro Pichotto A la Copiona Y a ver si es Quartul Todo depende de vos O le metemos energía A Farfetch O a Pichotto Bueno Lo metimos a Farfetch Y activamos Yeeey La carta de cambio Para robar Dos cartas más O causarte un poco De daño Al menos Te causamos un poco De daño Para que Nuestro Squartul No caiga En vano Pero bueno Farfraor Tiene 90 de vida Porque hay muchos Pokémon De cartas incoloras Que tienen mucha vida O un ataque muy fuerte Pero requiere de mucha energía Para activarse Son cartas muy buenas Pero son débiles Ante los Pokémon De tipo lucha Ahí tenemos Un cambiazo Por culpa de su cuerda huida E invocó a Salassi Salassi tiene la carta de maquinación Vale Efecto de maquinación Que te permite tomar dos cartas De su deck Y pasársela a su mano O tiene esta Que es veneno grave Que te causa 40 de daño Por turno Es muy jodido Por eso te digo Que Salassi Es muy jodido Es muy buena carta Ahí Como carta secundaria De deck Es muy buena Porque causa daño Inmediato De la oponente Activamos Correo aéreo De Pichotto Para agarrar Un Golduck O nos conviene Más un Nidobol Metamos Un Nidobol Ahora si Metemos en el campo Con Nidobol Un Pokémon básico Y elegimos A nuestro Buen Psyduck Que evoluciona Directamente En Golduck Nos re sirve En este mazo Lo alimentamos A Psyduck Con una energía Y ahora si Metemos a Cynthia Para cambiar La mano por completo Para ver si cambiamos Nuestra suerte E invocamos A Pichotto A Pichot Mejor dicho Y otro Y otra tortuga Mojada A ver Farfetch A pelear O Activamos Destructor O coleccionar Bueno Coleccionar Para agarrar Dos cartitas más A ver si Salas Si nos va A bajar A Farfetch O al menos Lo va a envenenar En este turno Porque No causa Daño directo Más que el envenenamiento Es decir Los turnos Nos lo rebaja Con Envenenarnos Pero no es Que nos ataca De una No es que perdemos De una Al enfrentarlo Bueno Ahí termina Su turno Empieza El nuestro Podemos Contraatacar Podemos invocar A Wartotl Podemos alimentar A Wartotl O a Pichot Alimentamos Que difícil decisión Alimentamos a Pichot Con el ataque Remolino Si Vamos a meterlo A Pichot Si Y activamos Al buen De Tilo Para agarrar Más cartitas Pero no podemos Activar Nada más A menos que Quedamos meter Otro Farfetch Y en el siguiente Turno Agarrar Dos cartas Más ¿Tuvimos Destructor O coleccionar? Destructor Para ya Bajar A Salasi En el próximo Turno O en el siguiente Al menos Pero bueno Este turno Ya lo tiene Ganados No te digo Que nos baja A Farfetch Ahora Pero en el siguiente Turno Capaz que si Tiene a Dos Col en la banca Tiene a Malamar En la banca Con Cisco Recarga Y tiene ya Alicanrock Ya tiene Alicanrock Ahí Con su rareza Brillante Mientras que nosotros Tenemos a War Total Tenemos un Squirtle Tenemos un Scythoc Tenemos un Pichot Y tenemos Nuestra Pokémon Tampo Hay energía De agua Tenemos Agua Artutul Para meterlo Ahí nomás Pero bueno Vamos a alimentar A Pichotto Y vamos a activar La carta de la copiola Para cambiar Nuestra mano Y así cambiar Nuestra suerte Por completo Hablando de suerte Ahí conseguimos Un Golduck Para subir A nuestro Pichotto Pero así Termina nuestro turno No podemos hacer Nada más Ahora Que va a ser Lord Saks Contra nuestro Pichot Contra nuestro Wartotl Acaba de invocar Un nuevo Pokémon Y activó La carta De Tilo Para tener Tres cartas Más Y acaba De invocar Otro Pokémon Y tiene A Lican Rock Ahora Dos Lican Rock Con Pícaro Peligroso Y Roca Veloz El efecto De Pícaro Peligroso Causa más daño Por la cantidad De cartas Que nosotros Tengamos En nuestra Banca O sea Un ataque Total Nos va a tirar Su Lican Rock Que ya lo tiene Cargado En la banca Encima Así que alimentamos A Farfetch Y le decimos Orwa Con una retirada Para meter a Para meter a Golduck O a Pichot Con Golduck Podemos activar Amnesia Con Pichot Activamos Remolino Bueno Metemos a Pichot Porque Pichot Como se habrán dado cuenta No lo llegamos a usar Tanto En este deck Como Si usamos más A Blaze Toys O a Golduck Creo que Golduck Es la carta Que más usamos En este deck Hasta ahora Así que tenemos Ahora Dos Huartotles Y un Pichot Para activar Pero antes Turnoball Nos permite Robar Un Blaze Toys Para nuestra mano La Blaze Toys Lo podemos ya invocar Yeee Sobre este Huartotles Sin carga Activamos Ráfaga Poderosa Y esta vez Si tuvimos suerte Y tenemos Cuatro energías Para distribuir En el campo Una para Pichot Y tres para 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 Blaze Toys Para Si Blaze Toys Va a estar Completamente cargado Completamente mojado Bien hecho Tortuga mojada Pero antes Vamos a activar El efecto De Pichot Vamos a ver No podemos Retirarnos No podemos Retirarnos Y nos preguntamos Por qué Es porque En este turno Recién metimos A Pichot En el campo Entonces No podemos Utilizar Retirada Para cambiarlo Por Blaze Toys Vamos a tener Que utilizar Remolino En su lugar Y causarle Un poquito de daño A su Salazie Y cambiarlo Por otro Pokémon De su banca Bueno ahora si Es su turno Y con Lick and Rock Puedo activar Pícaro Peligroso O Roca Veloz Que causa 100 de daño Pero bueno Siguió evolucionando Ese Pokémon En la banca Que activa Invitación Siniestra Que Pokémon es Dosknoar No Dosknoar Permite que vea Nuestra mano Que agarre Un Pokémon básico Que lo ponga En el campo Y le cause 30 de daño Es un efecto Muy malo Y encima Si lo combinás Con el efecto De Lick and Rock Le va a dar Más poder A su ataque Y nos va a Debilitar Nuestro Pokémon En la banca Ahora si Envelenó a Pichot Lo podremos cambiar Podremos curarlo Pero antes que nada Vamos a activar El efecto De Valentía Brock Para cargar De energía A nuestra baraja Para activar La ráfaga Poderosa De Blastoise Ahora si Cuatro de agua Y dos Pokémon Básicos Blastoise Activamos Ráfaga Poderosa Y ahora si Nos tocó solamente Dos energías De agüita Pero será suficiente Para poder alimentar A nuestro Golduck Con lo que Con lo que Nos queda En la mano Alimentamos A nuestro War Total Activamos La retirada De Pichot O atacamos Vamos a meter A Blastoise Vamos a meter a Golduck Mejor Y lo atacamos Con de todo Chao Salasi Que la fuerza Te acompañe Tenemos nuestra Primer Carta Premio De esta noche Pero bueno Creo que todavía Hay que continuar Más Todavía hay que continuar Y tenemos Un Blastoise En la banca Tenemos un War Total Tenemos un Pichot Que está ahí Dañado Pero el oponente Tiene un Lick and Rock Otro Lick and Rock Un Forfra dañado Y hace Dos No Activo Cynthia Y cambió Su mano Por completo Con nuevas cartas El oponente Ahora tiene 26 cartas En su deck Mientras que Nosotros tenemos 20 todavía Así que Vamos a ver Si Podemos sobrevivir Este turno O nos baja De una Golduck Nos baja Con 120 De daño Total Así que Vas a tener Que meter A Blastoise Y Tenemos otro Blastoise más Y Metemos a Pichy Porque sabemos Que el efecto De Dos Noirs Va a ser Que se meta En la mano Va en el campo Obligatoriamente Y perdamos Puntos Pero con este Efecto De Blastoise Vamos a poder Cargar de energía A los demás Al otro Blastoise En el campo Y al Pichy Para Evolucionarlo En el próximo Turno Ahora Activamos La ráfaga Poderosa De acá No Vamos a atacar Directamente Con Hidroplacaje Y Chao Lican Rock Al menos Esta vez Si vencimos Otro Pokémon Todavía Todavía Nos quedan Más Pero bueno Conseguimos La carta De Cynthia Y el oponente Ataca Con su Próximo Lican Rock Va a atacar En este turno Va a activar Primero La Nido Ball Wow Hay que esperar Hay que esperar A ver que Pokémon Elige ¿Por qué Tarda tanto? Ya lo tenía En mente Lo activa Porque lo puede Activar Pero no Invocó Otro Salas Si Va a la Prevolución De Salas Lee Que es Salandit Activa El Efecto Psico Recarga De Malamar Alimenta Su Salandit Activa Pokémon Kukui ¿Y ahora Que harás? Que harás? Que harás? Que harás? Atacarás Con Tulican Rock Nos harás 120 de daños ¿Qué Vas a hacer Lord Sax? Alimenta Un poquito A Malamar Y ahora si Nos ataca Con Pícaro Peligroso Y Nos olvidamos Que activó El Efecto De Profesor Kukui Así que Pudo ganar Nuestro Blastoise En este turno Lo cambiamos Por otro Blastoise Activamos Turnoball Que esta vez Nos da Una cara Y una cruz Podemos meter Un Pichot En nuestra mano Para invocarlo Pero no Todavía no lo podemos invocar Metemos Este Pichotto Activamos Su correo Aéreo Y ahora si Vamos a tener Un Profesor Kukui O una Cintia ¿Qué nos conviene Usar? Vamos a meterle A Cintia Ya fue Vamos a cambiar La mano Por completo Y ahí tenemos Otro Gold Tenemos otro Farfetch Y tenemos Más energía Para Pichotto Vamos a activar Hidroplacaje Nia Y Chau Y Can Rock Tenemos Un Saito Que en mano Y sabemos Que Dos Noir Va a activar Su efecto Pero antes El oponente Activa Turnoball Turnoball Para lanzar Dos monedas Y agarrar Una carta de evolución Que es Lasas Salasí Salasí Seguramente Lo evoluciona Y ahora Nos va a envenenar Nuestro Blastoise Por completo O va a activar Algún efecto Antes Va a activar La carta De Tilo Para robar Tres cartas Más Su mano Está llenísima Su mano Está llenísima Y su deck Ya tiene Diecisiete cartas Pero Nosotros tenemos Ocho cartas En menos de ocho turnos Esto Se termina Y bueno El efecto De Dos Noir Nos trajo Al campo Obligatoriamente Otro Farfetch Todo dañado Todo pajaresco Porecito Pero bueno Cuarenta De envenenamiento Para Blastoise Activamos el efecto T Valentía de Brock Para recuperar Algunos Pokémon Para meter A un Squartool A un Wartotool Y otro Blastoise Otro Zayduck Y otro Golduck Más una energía O sacamos a Vamos a sacar A Wartotool Y a Y a Squartool Y le metemos Más Pokémon De agua Más energías De agua ¿Por qué? Porque ya tenemos Un Zayduck En la mano Entonces Cosa de que Lo agarremos En el siguiente turno Si todavía Seguimos vivos Vamos a poder Atacarlo Con un Golduck Pero bueno ¿Activamos Ráfaga Poderosa? No Nos quedan Pocas cartas En el mazo Nos quedan Pocos movimientos ¿Activamos Correo Aéreo? Si Lo vamos a activar Agarramos una energía Mal movimiento Igualmente Igualmente Te digo Ya tenemos A nuestro Pidgeotto Y a nuestro Pidgeot cargado A nuestro Blastoy cargado No nos conviene Cargar a ningún Farfetch Con energía Y bueno Le damos de baja A su Salassi Agarramos Otra Otra Pokecarta De premio Y él invoca Malamar Y todavía Seguimos envenenados Nuestro Blastoy Tiene 140 De daño Un ataque De 20 Y ya nos baja Así que Malamar Nos va a atacar Con 60 De ataque Con su Psico No Pero antes Va a activar La Psico Recarga Para alimentar A su Dos Noar Con Una energía De su Cementerio Activa Al profesor Kukui Para causar Más daño Para agarrar Dos cartas Más Su mazo Ya tiene 14 Cartas Y pone En el campo Más cartitas Para contraatacar Ahora activa La Esfera Psíquica Con 80 De daño Aumentado Y Chao Blastoise Que la fuerza Te acompañe Vamos a meter A Bichotto Vamos a Activar Vamos a meter A Psydock Lo alimentamos De a poquito Activamos Correo Aéreo Mejor Agarramos Un Golduck O a Kukui Vamos a agarrar A Kukui Mejor Ya que ya tenemos Un Golduck En la mano Y con Kukui Vamos a causar Un poquito Más de daño Con nuestro Pidgeot Activamos Entonces Remolino Y encima Lo cambiamos Por algún Pokémon De su banca Lo malo es eso Malamar Tiene 90 de vida Un turno más Y lo podíamos Dar de baja El tema es que ahora O perdemos Con Pidgeot O en el siguiente Al menos Causamos un Daño más Bajamos A un Pokémon Más Pero bueno Sala Si evoluciona Ahora Nos envenena Con de todo Mientras Carga de energía Y a su dos Noir Pero no Activo Quemadura Y con Una cara De nuestra Pokémon Nos curamos De la quemadura Que es diferente Al envenenamiento Que ese No se cura Directamente Y colocamos A Golduck Y te digo Si metimos A Golduck Ahora Al menos Estamos activando Al menos Podemos causar Un poquito Más de daño Con Pokémon Limones de agua Agarramos Con el efecto De Pidgeot Un Pidgeotto Lo metemos En el campo Ya estamos En el último Turno Ya estamos En el endgame Ya sabemos Que o perdemos O perdemos Pero bueno Al menos Vamos a hacer La retirada Vamos a atacar Con nuestro Golduck O con otro Pidgeot Bueno Con otro Pidgeot Ya fue Y le hacemos Un remolinete Trajo al campo Campo Azul Dos Noir Completamente cargado Que también También tiene 30 de daños Extra Por cada Pokémon En la banca Y nos hace 180 de una Y ahora Termina el duelo Jollor Saks Muy buen duelo Terminó todo Uno a uno Peleadísimo Pero bueno Completamos El desafío Después de este Duelo Tan pero Tan largo Tan difícil Completamos El desafío Estrabamos Un sobrecito Extra Seguimos Con el nivel 3 De nuestras Nuestras Cartas Pokémon Y tenemos El monster De cielos Evolutivos Ahora si Vamos a ver No No completamos Los 150 Puntos No completamos Los 150 Pokepesos Hacemos un duelo Más Hacemos un duelo Más con Cañón Torrencial Porque no queremos Irnos Sin completar Esa quest Estamos a tan pocos Puntos para Completarlo Así que Por favor IA IA Mete por favor Un deck de Charizard IA De Pokémon Nos escucha Nos oye Nos siente ¿Por qué nos deja Esperando? Pero bueno Vamos a tomar Algo Mientras tanto Mientras que carga Mientras que carga A ver si hay Otros Pokeduelistas Otros Poke Entrenadores Y ahí está Onesia Onesia Que está utilizando La carta Va El deck De Dominio mental Tira una moneda Onesia Y nos da La victoria De uno Nos da la victoria No quiere Pelear contra Nosotros Esto será suficiente Para ganar Esto nos da Veinte PokePesos De Bueno Al menos ganamos Veinte PokePesos Pero será suficiente Para sí Sí Es como si Nos estuviese viendo Como si fuese Jesús Nos da Suficientes PokePesos Y ahora sí ganamos Para poder destrabar Un sobrecito más Ahora sí Valió la pena Todo esto Vamos a comprar Ese sobre Vamos a buscar Ese sobre Pero de qué Expansión Ustedes ya saben Ustedes saben Que vamos a buscar Reinado Escalofriante Hasta que tengamos Todas esas cartas Buenísimas Todas esas cartas Que nos faltan De esta colección Ahí tenemos Otro más Y vamos a Abrirlos todos Ya terminamos El video Con un Mega Unboxing Bueno Un Mega Unboxing Pero sí Varios paquetitos Que conseguimos En esta jornada Tenemos ahí Algunos De Cielos Unos Un par de Cielos evolutivos Uno de Oscuridad Incandescente Y 3 de Reinado Escalofriante Creo que es suficiente Es suficiente Para esta jornadita Vamos a abrir Y tenemos Vamos a ver Qué nos sale Vamos a ver Si sale un Rayquaza Vamos a ver Si sale Algo raro Para empezar Tenemos una Energía de agua Un Psydog Un Roggendola Un Flapepe Un Drowsy Un Roflet Un Fletchinder Que tenemos nuevo Un Staplon Un Boldor Un Nuslef Y Un Sigarde De golpe fluido Bastante bien Sigarde Digamos que esta Es la mejor Carta de la baraja Pero este sobre Tuvo muchas Cartas repetidas Porque ya abrimos Bastante A ver Qué sale ahora Otra energía Otro Drowsy Otro Bergmite Un Petilil Un Criogonal Un Zorua Un Scrafty Un Carrito De rescate Buena señorita Loma Muy buena carta Te permite agarrar Dos cartas Un Flapepe Y Mirá un Flaple Es un dragón Hecho de manzana Es un dragón saludable Pero bueno Vamos al siguiente deck Vamos al Buster Mejor dicho De oscuridad Incandescente De espada De escudo A ver Qué nos sale Wow Energía de Torino Para empezar Un Star Yuvashuva Y la rara de esta ocasión es Un Coperaja Un Coperaja Que tiene la habilidad piel antibacteriana Está bien Está bien No sabemos si lo vamos a usar Pero está bien Tenemos entonces para abrir Reina de Escalofriante Tres sobrecitos Diez cartas por Buster Saldrá la que queremos Ahí ya tenemos Una energía de agua Otro Bonsuit Un Soble Un Hatina Un Gastly Un Kukfu Un Cravo minable Una Candela Un Hunter Y dos cartas raras Todavía no se Oh mirá Un Warren Pero todavía no nos salió La evolución de Hatina Y Galate Galate Que ya lo tenemos Otro más Ya tenemos dos más Para nuestro deck De Kirlias Y el último sobre Que nos da Una energía psíquica Un Castform Forma Sol Un Giracross Una Rals Un Quillfish Un Castform Normal Un Cristal Niebla Una Kirlia La buena de Kirlia Un Pergamino Celestial De Golpe Fluido Una Senda Blanca Acima Que está muy buena Y Un Graplock Un Graplock Abrimos el último Así nos quedó Uno más Uno más Para esta noche Con la energía de fuego Ya lo vemos ahí Junto con Un Rock Roof Una Hatina Queremos evolución Un Sphil Un Castform Forma Sol Otro Giracross Otro Silo Una Doctora Otro Hunter Queremos un Gengar Un Nesphil Y Una Sarina ¿Podemos decir Que ya podemos Hacer un Deck De Hierba Con Sarinas? Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars And other worms Home Home